Sí, nosotros ya tenemos todo programado para este sábado iniciar, a través del apoyo del Hospital San José, el área de asentamiento ambiental, realizar las zonas de intervención como un programa denominado Agua Segura 2014, a beneficio de los asentamientos humanos de la zona alta y centro del Distrito de Pueblo Nuevo, en la cual básicamente nosotros estaremos haciendo el trabajo de concientización y fortalecimiento de capacidades de manera muy básica, para que la población conozca de la importancia y los requisitos mínimos que debe contar este elemento vital como es el agua, con la participación de la ingeniera química Evelyn Sánchez Mejía, especialista en tema de aguas del Hospital San José, y por parte de la municipalidad del asentamiento ambiental, para que ellos conozcan en realidad todo el procedimiento básico, los requisitos mínimos, las calidades óptimas que debe tener este insumo, y en la cual nosotros haremos una pequeña charla para todos los vecinos de manera gratuita, entrega de materiales didácticos y algo muy importante, la entrega gratuita de los insumos, que es básicamente el hipoclorito de sodio, y que ellos conozcan de manera tradicional cómo se puede clorificar este insumo, cómo es el agua. ¿Esta campaña se realizó de casa en casa? Nosotros, la zona de intervención va a ser por asentamientos humanos, en la cual le hemos hecho llegar con anticipación a los presidentes de asentamientos humanos, para que ellos comuniquen a los vecinos y puedan participar de manera voluntaria y gratuita a este pequeño taller, y conozcan la importancia de este programa, más la entrega y adquisición de los insumos y materiales didácticos para este programa de Agua Segura 2014. ¿Esta campaña, doctor, qué tiempo de duración tiene? Este programa de Agua Segura 2014 se inicia este sábado, en el mes de agosto, y va a ser todo el semestre, hasta el mes de diciembre, teniendo en esta oportunidad la intervención de 15 asentamientos humanos. Cada sábado estaremos en un asentamiento humano, previa a coordinación con los presidentes, para que puedan invitar a los vecinos, y conozcan de la importancia y beneficio de esta actividad. ¿Justamente con el personal calificado de la Municipalidad de Polo Nuevo y del Minza San José? En coordinación con el área de saneamiento ambiental del Hospital San José y la nuestra, estaremos participando para dar de conocimiento a la población, y a aquellos vecinos que tengan alguna inquietud, interrogante, nosotros presto de poder absorberlo, y compartir también esta bonita experiencia que le va a servir, no solamente para ellos, las amas de casa, los niños, sino para toda la comunidad en general, sobre la importancia y el buen uso del agua, hoy en estos días, y fundamentalmente en el distrito.